... ...al amparo del autónomo fotográfico... ...la Consellería de Juventude... ...decidía a esta edición poner en marcha una nueva propuesta. Un roteiro cultural que bajo el nombre Imos de Fotos... ...propone un recorrido por una docena de bares y cafeterías de la ciudad... ...en cuyo interior se exponen las imágenes de otros tantos jóvenes fotógrafos. Esto va a supor también, o que pretendemos, un roteiro fotográfico... ...que se cree un roteiro fotográfico cunha marca... ...con esta marca Imos de Fotos... ...para contribuir a visualizar y por en valor... ...no sólo traballo también los fotógrafos... ...sino también los propios bares y locais de hostelería... ...que traballan en la nosa ciudad.